Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar cómo va a ser la Fórmula 1 a partir de la temporada 2021 y bueno, ya se ha hecho una presentación de la nueva normativa que va a entrar en vigor para la temporada 2021 es decir, dos años más y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, finalmente se acabaron las charlas, las largas reuniones, las declaraciones cruzadas ahora es momento para que los equipos se pongan a trabajar con el evento que ha dirigido hoy el presidente, el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, junto a Nicholas Tombasis y Ross Brown en el que se ha señalado cómo será el nuevo Fórmula 1 el futuro bueno, aunque ya se habían mostrado bocetos con anterioridad ahora que la normativa ha sido cerrada, se ha enseñado el prototipo lejos de un banco de pruebas y lejos de un túnel de viento también y a todo color ya con las llantas de 18 pulgadas que la temporada próxima la va a estrenar la Fórmula 2 y un aspecto incluso más agresivo con el que la Fórmula 1 promete que habrá más peleas y las carreras serán más competidas y vibrantes y bueno, la Fórmula 1 está completamente convencida de que con este nuevo set de reglamentaciones se verán mejores batallas en pista al mismo tiempo de que habrá más competencia 2021 también será un año en el que se implementará el techo presupuestado de 175 millones de dólares por temporada de esta forma se presenta una Fórmula 1 que será diferente a lo que se ha visto hasta ahora y con esto me despido, adiós, camifuera, chao